Un verdadero maestro del Kung Fu tiene sus emociones bajo control. Oh, el té está caliente. Tengo que mantener mi mente despejada. Inhala, exhala. ¿Quién se atreve a perturbar mi meditación? ¡Te tengo! Tus días de zumbar han terminado. ¿Eso es una mosca en mi taza? Nadie se convierte en maestro sin práctica. Como solía decir mi maestro Bruce Brie, debe ser el entrenamiento en lugar de hacer el entrenamiento. Me convertiré en un maestro de Kung Fu. Estoy entrenando duro. Mis movimientos no son una broma. Mi té o long está arruinado. Chris, ¿puedes calmarte? Una vez que se metió en el Kung Fu, se volvió aún más intenso. Hijo, tómatelo con calma. Habla con él. Tú le mostraste esa película de Bruce Brie. Sí, cariño. Pensaré en cómo puedo calmarlo. Tengo una idea. Tus días terminaron. Será tu último estallido. Bien, maestro Chris. Bien hecho, hijo. Vamos, noquéalo. ¿Este es un idioma extranjero? Oh, cierto. Tengo que pedirle a mi papá que me compre esto. No puedo entender. Papá, mira lo que he encontrado. Dientes de los colores del arco iris. ¿Me los compras? Echemos un vistazo más de cerca. ¿Quieres estos? Sí. Bien, te los compraré. Gracias, papá. Eres el mejor. Si eres feliz, yo soy feliz. Un padre amoroso hará todo lo posible por la felicidad de su hijo. Pero a veces el precio es demasiado alto. ¿Cuánto? Ay, necesito aire. Mi hijo estaba tan feliz. Tengo que revisar el presupuesto y ahorrarle algo de dinero. Me lavaré los dientes y me iré a la cama. Chris nunca se olvida de su rutina nocturna. Incluso cuando está cansado. Debo tener la sonrisa más brillante. Cuando papá me compre caricas arco iris, me convertiré en el chico más genial. ¿Qué es esto? Hijo, veo que ya probaste nuestra nueva pasta de dientes Puppet. Ahora tus dientes serán coloridos como un Puppet. ¡Oh, no! Espera, ¿a dónde vas? Está insípido. Agregaré más azúcar. Esto debería ser suficiente. A mis hijos les encantará. Cariño, estás en casa. Hola, mamá. ¿Qué hay para cenar? Aún no está listo. Está bien, entonces tomaré una barra de chocolate. ¡Oh, no! ¡Se derritió! Hoy claramente no es mi día. Cariño, no llores. Pronto estará lista la cena. ¡Quiero chocolate! Era lo único bueno de hoy. Pero se derritió. Por favor, deja de llorar. Mamá lo arreglará. Una mamá no puede ver llorar a su hijo. Se ve increíble. Así que ella tiene un par de trucos para animarlo. Mamá hará la barra de chocolate más genial del mundo para ti. Definitivamente no has probado nada así. Así es como el juguete favorito de Chris se convirtió en su golosina favorita. Ahora el chocolate tiene que enfriarse. Vamos a ponerlo en el refrigerador. Esperemos un poco. Ahora puedes probar esta obra maestra. Hice lo mejor que pude. Gracias, mamá. Probémoslo. ¡Mmm, qué sabroso! Se merece una estrega Trumpchelin. ¿Te gusta mi barra de chocolate, Pop It? ¡Mmm, es increíble! ¡Oh! ¿Qué pasa? Casi me olvidé de lo más importante. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y haz clic en la campana. No es ningún secreto que a los niños no les gusta ir al hospital. Date prisa, Chris. Tenemos que hacerte un chequeo. Vaya, la fila es larga. Está bien, esperaremos. Mejor no. Vamos a casa. Estoy segura de que será rápido. Pero con tantos pacientes, esto puede llevar mucho tiempo. Oh, ha llegado más gente. Chris, dame tu mochila. Tengo algo que nos pueda ayudar. Espera, por favor. ¡Guau! ¿Trajiste Pop It? ¡Lo encontré! ¿Podría pasar esto al final de la fila? Pásalo, por favor. Vaya, ¿qué es esta cosa? Hace un sonido divertido. Es un tubo Pop gigante. ¿Por qué lo estás jalando hacia ti? ¿Cómo termine en medio de esto? ¿Puedes dejar de jalarlo? Dame el tubo Pop y nadie saldrá lastimado. Hijo, creo que el doctor nos está llamando. Vamos, vamos, apresúrate. ¡Qué desastre! Necesito organizar mi botequín de primeros auxilios. Siéntate, cariño. Hola, qué lindo niño. Mamá, tengo miedo. No tengas miedo. Es solo un chequeo. Escucharé los latidos de tu corazón, ¿de acuerdo? ¿Qué está haciendo Click? Tenemos que hacer una radiografía. Cariño, no te preocupes. Vamos, tenemos que asegurarnos de que todo esté bien. Veamos. ¡Guau! Esta gran máquina parece un transformador. La luz parece un láser. Quizás envíe una señal a los extraterrestres. ¿Qué pasa? Hola. Oh, hijo. Tengo tanta hambre. ¡Ah! Está caliente. Casi me frío las manos como alitas de pollo. Espera un minuto. Tengo pop-its. Puedo usarlos como agarraderas. Ahora mis manos estarán a salvo. ¡Soy un genio! Mamá, papá, miren. ¿Cómo terminó así? Uf, la paternidad es difícil. Hicimos lo mejor que pudimos. Sí, tienes razón. Hicimos lo mejor. Buenas noches. Duerme bien. No puede dejar de llorar. Hacer que un recién nacido duerma puede ser complicado. ¿Tampoco funcionó? Probaré con otro juguete. Es inútil. ¿Qué pasa si le hago un juguete? Solo un segundo. ¡Tarán! ¿Qué es esto? Es un pulpo. ¿Estás loco? Puede hacer sonidos divertidos. Dejó de llorar. Genial. Me voy a dormir. ¿Qué hay de mí? Buenas noches. Los hábitos, en efecto, vienen de su niñez. Espera, sé cómo distraerlo. Hijo, ¿no estás cansado de jugar todo el tiempo? Chris, mira lo que tengo. Es una botella de slime. Parece aburrido. Los pop-it tienen muchos más agujeros, así que es mucho más interesante. Para Chris, nada es mejor que su juguete favorito. Mira esto. Creo que ya no tenemos poder aquí. Es tarde. Hora de dormir. ¿Qué son esos extraños sonidos? ¿Escucho clics? Neagle, despierta. ¿Me escuchas? Levántate. Bien, iré a revisar yo misma. Chris, ¿por qué no estás durmiendo? Hacer que un adolescente duerma puede ser tan difícil como con un recién nacido. ¿Sabes qué hora es? Deberías estar en la cama. El pop-it puede esperar hasta la mañana. ¿Estás escuchando? Pero lo único en lo que Chris puede pensar es en el pop-it. ¿Qué debo hacer con él? Oh. Mamá siempre encontrará la manera de hacer dormir a su hijo. Vamos, cariño. Ve a tu habitación. Tengo que recoger todas estas burbujas. Se me ocurrió un idea brillante. Estoy escuchando clics de nuevo. Chris, ¿de dónde sacas estos pop-its? ¿Los estás escondiendo? No. Mira lo que puedo hacer. ¿No es genial? Este niño. Me rindo. Oh, perdí de nuevo. Papá, estoy aburrido. Hijo, veamos el fútbol juntos. No quiero. ¿Por qué no? Es divertido. Papá, vamos a la cancha. Podemos jugar fútbol de verdad. No quiero ver la tele como un viejo. Oh, sé lo que puede mantener ocupado a Chris mientras veo el partido. Una piruleta pop-it de slime. Parece que un troll se sonó la nariz con esto. ¡Fuaj! Papá, ¿juegas conmigo? Entonces, los dueces no funcionaron. Es hora de pasar al plan B. Lo distraeré con un pop-it dorado. Mira lo que tengo. Puedes jugar con él. Y yo terminaré de ver el fútbol. Bota, bota, pasa. Es una funda dorada. Eso es genial. Ahora nunca perderé. Incluso si lo hago, está bien. El pop-it me ayudará a relajarme. ¿Estás disfrutando el juguete? Los niños son tan fáciles de complacer. ¿Por qué no funciona el control remoto? ¿Las baterías se acabaron o qué? Oh, un pop-it. Me encanta el sonido del click. Estaba viendo el fútbol. Pero no pude dejar de jugar con el pop-it. Parece que este truco también funciona en adultos. Finalmente puedo ver mi programa de televisión favorito. El juego del camarón. Vamos, Kung Fu Panda. Muéstrales quién es el verdadero maestro del Kung Fu. Ay, todavía estás aquí. Dale a me gusta a este video si te gustan los pop-its tanto como a mí. Me encantan. El agua es tan agradable. ¿Qué es esto? ¿Una bomba de baño pop-it? Se ve interesante. Nunca la he usado. Vamos a tomar un baño de burbujas. Papá, mira. Estoy cubierto de pop-its. Hacen click. ¿Qué te pasó? Papá, ¿estás bien? Debes estar nervioso. Toma, haz pop. Es muy elegante. No, es un sueño. Cariño, mira. Mamá, papá. ¿Qué pasa, Chris? Quiero mostrarles unos pop-its increíbles que encontré. ¿Me los pueden comprar? Mira, hay pop-it de menta, pop-it cocodrilo, una linda alpaca y también de Among Us. Sí, se ve bien. Pero cuatro es demasiado. Es caro. No podemos permitirnoslo. Hijo, elija solo uno. ¿Solo uno? Oh, sé quién me ayudará a decidir. Chicos, ayúdame a elegir qué pop-it comprar. Escribe en los comentarios a continuación cuál te gusta más. Nos vemos. ¿Con quién está hablando? Y dale me gusta a este video.